Se dice que en la ciudad hay una gran cantidad de Dicen que todo está mal, que la suerte es voraz Todo lo que pasa en esta vida es real Ya no puede regresar el tiempo para remediar Lo que hiciste hace tiempo por el miedo a pagarlo El karma es el arma que no puedes evitar La delincuencia guía a muchas personas Algunos por carencia, otros por la puta zona Algunos solo lo hacen por quedar bien en el barrio Pues la delincuencia es una droga que ha conquistado Ya no hay horario, tienes que ponerte trucha Las calles se convierten en un gran campo de lucha La vida es mucha pero si no tienes arma Mejor cuídate la espalda y ponte ojos en la nuca La vida es mucha pero tienes que cuidarla El tiempo en un instante te podría hacer perderla La gente con un arma ha perdido la conciencia Y hoy somos testigos de la vida y la delincuencia Se dice que en la ciudad hay una gran cantidad de maldita delincuencia Dicen que todo está mal Que la suerte es voraz y la vida una mierda Se dice que en la ciudad hay una gran cantidad de maldita delincuencia Dicen que todo está mal Que la suerte es voraz y la vida una mierda A este mundo se lo está llevando más la mierda La gente es muda o sorda o cada vez más mierda Ya nadie piensa solo actúa y eso es más mierda Robar o delictir porque eso hará que te hagan mierda Y si estás fichado ahora no podrás salvarte La muerte sabe que no puedes esconderte La vida es dura y algún día va a cobrarse todos los pecados Que algún día cometiste ¿Por qué? Porque el que a hierro mata a plomazos morirá Es un mundo de venganza en el que vivimos ya No esperes que un superhéroe te venga a rescatar O simplemente te cuide las espaldas La vida es dura pero tienes que cuidarla El tiempo en un instante te podría hacer perderla Y la gente con un arma ha perdido la conciencia Y hoy somos testigos de la vida y la delincuencia Se dice que en la ciudad hay una gran cantidad de maldita delincuencia Dicen que todo está mal Que la suerte es voraz y la vida una mierda Se dice que en la ciudad hay una gran cantidad de maldita delincuencia Dicen que todo está mal Que la suerte es voraz y la vida una mierda ¡No te sube la suerte! Gracias por ver el video.